Y llegó al carnaval Daniela Narváez Pasión, pasión explosiva ¡Eso! Pasto está de fiesta, llegó el carnaval Toda nuestra gente lo quiere gozar Diciembre 28, asfalto pintarás Luego el 31 años viejos quemarás En el año nuevo van a trabajar Nuestros artesanos para el carnaval Grandes y pequeños se quieren mezclar Con bellas carrozas lo demostrarán Nuestro patrimonio grande y cultural Fuerza inmaterial de la humanidad Para el 2 de enero los chicos saldrán Que son el futuro de mi carnaval Pintica aquí, pintica allá Pulvito aquí, pulvito allá Ven a mi pasto a disfrutar Toda la alegría de mi carnaval Fiestas y carnavales Fiestas y carnavales Tradicionales de nuestra región Para el mundo ¡Que viva mi deportivo pasto! ¡Que viva! Los grupos andinos al libertad irán Pues los castañeta El 4 vendrán El 5 de enero Negrito estarás Con una pintica Que te voy a echar Este 6 de enero Talquito echará Mi gente pastosa Blanquita será Todos los turistas Quieren disfrutar La magia y encanto De mi carnaval Para Catambuco Me voy a bailar Comiéndome un cuy en el carnaval Allá en Congobito Me voy a rumbear Bailando y gozando Con guaguas de pan Pintica aquí Pintica allá Pulvito aquí Pulvito allá Ven a mi pasto A disfrutar Toda la alegría De mi carnaval En Chachagüí En Chachagüí Linares y la unión Como lo gozan Música Música Negritos Negritos y blancos Vamos a gozar El 7 de enero En la pastucidad Festival del Cuy Tú te gustarás Haciendo una ronda Te divertirás Pasión explosiva Te invita a bailar Viva Pasto Viva Pasto Carajo Viva Pasto Viva Pasto Viva Pasto Viva Pasto Viva Pasto Viva Pasto